Alerta ha generado el aumento de casos de dengue en nuestro país. De hecho, según el Ministerio de Salud, en Chile ya hay cerca de 100 casos importados desde otros países y otros 16 que corresponden a casos originados en Rapanui. Queremos profundizar en este tema. Ya estamos junto a la doctora Claudia Saavedra, académica del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Andrés Bello y también vocera de la Sociedad de Microbiología de Chile. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros y bienvenida. A ver, partamos de lo más fundamental. El dengue, a diferencia de otros países, en el nuestro casi nunca es tanta noticia porque tenemos como esta gran barrera que es la cordillera que hace que no sea tan frecuente esta enfermedad acá, pero igual cuando uno dice ya hay más de 100 casos, se alerta. No estamos ante un brote bajo ningún punto de vista o sí podría ser un brote. Bueno, primero que nada, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente tú tienes toda la razón. En nuestro país nunca ha sido una gran preocupación. Sin embargo, si uno va mirando desde, no sé, 2020 a la fecha, digamos, se da cuenta que hay casos y que han venido aumentando un poquito y que se ha detectado precisamente el vector que transmite esta enfermedad que es el insecto este que se llama Aedes aiepti y que se ha detectado, pero, ojo, no venía, no es cierto, con virus que son los que afectan, no es cierto, el virus del dengue, el que genera el cuadro y la enfermedad. Y los casos que llevamos hasta ahora, lo que se ha detectado a través de la Vigilancia Universal, que es bastante efectiva en nuestro país, es un seguimiento que se le hace a todos estos casos y tenemos alrededor de 96, es lo que dicen más o menos, entre 96 y 100 y los casos son importados, la gran mayoría. ¿Eso qué quiere decir? Que es gente que fue de vacaciones, por ejemplo, a Brasil, o que puede haber ido a Perú. El mosquito los picó en otro lado. En otro lado, no fue acá, entonces la persona viene, no es cierto, con el cuadro, llega al servicio de salud porque está comprometido, tiene los síntomas, qué sé yo, fatiga, dolor muscular, un dolor de cabeza que se caracteriza por ser detrás de los ojos, ¿cierto? Entonces a esa persona ahí se le hacen los ensayos y cómo viene de este otro lugar donde sí hay un número significativo de casos, se le hace la prueba y se detecta. Eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. Doctora, pero pensando en cómo está cambiando el mundo con esto del cambio climático, pensando que ya tenemos Rapanui con casos endémicos, Argentina, que está con un problema gigante, Brasil, para qué decir, estamos cerca de que en el Chile continental ya tengamos casos endémicos de dengue. ¿Qué le dice su experiencia? Bueno, la experiencia nos dice que nada es categórico, así que decir no, no va a pasar, no, no va a ocurrir, ya lo aprendimos, ¿cierto? Así que no es posible decir una cosa de esa naturaleza. Creo que lo que corresponde hacer, y es lo que está haciendo, es una vigilancia, esta vigilancia universal, y tal vez fortalecer además la vigilancia entomológica, la vigilancia de los insectos, de manera de estar alerta, en caso que encontremos, ¿no es cierto?, estos vectores infectados. Eso yo creo que es relevante. Y por otro lado, también considerar que no darle las condiciones a los vectores para que se desarrollen, es decir, no tener agua contaminada, no dejar que el agua se acumule, en aquellos lugares donde el clima podría favorecer, ¿no es cierto?, que se generaran estos cuadros o estos insectos que podrían transmitir la enfermedad. Este es un mosquito de climas húmedos en el fondo, ¿no? Exacto. ¿Tropicales, o no? Sí. Lo tenemos mucho más en nuestra cabeza en Brasil y en ese tipo de clima. Sí, pero si usted mira ahora, fíjese que hay casos en Brasil, en Bolivia, en Argentina, en Venezuela, en Colombia. O sea, Latinoamérica está repartido, entonces... A lo mejor el mismo mosquito con el calentamiento global, como estamos todos adaptando, ¿no?, también se ha ido adaptando de alguna manera a nuevos climas, ¿o no? Mire, dentro de la sociedad de microbiología, nosotros establecemos trabajo respecto a lo que es importante y que está ocurriendo a nivel de las enfermedades infecciosas, las transmisiones, y se hizo precisamente un análisis de la situación y en el caso de nuestra vicepresidenta, que es parte de un proyecto que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el medio ambiente y la mirada global, claramente, digamos, hay una influencia del cambio global, un cambio climático. Y eso es indudable. Y lo que hay que empezar a pensar ahora, yo creo, cada vez con más fuerza, es este concepto que se denomina el uno salud. Eso quiere decir que no solo hay que mirarnos nosotros, de qué estamos enfermos, y hacer el seguimiento de las enfermedades que nos ocurren a nosotros los humanos, sino que también el medio ambiente pasa a ser importante, la contaminación ambiental, los, ¿no es cierto?, vectores, en este caso, que están involucrados y que es parte de un ecosistema. Entonces, claramente, el cambio climático ha generado un efecto que indudablemente no podemos ignorar. Doctora, le quiero hacer dos preguntas en uno. Uno, es si el dengue siempre es el mismo o es más agresivo en este año 2024 por múltiples factores. Y lo otro es, ¿a quién afecta más? ¿A los niños, a los adultos mayores o a cualquier ser humano que sea picado por este bichito tiene riesgo de morir finalmente? Ok. La primera pregunta era que si es más... Más agresivo en esta temporada que otra. Más agresivo que en otras temporadas que otra. No hay evidencia de que haya un cambio. No es un dengue 2.0, ¿no? No. Hasta ahora no hay... No. Y por eso yo creo que es muy importante la etapa que se genera ahora y tal vez podría ser una alerta en el sentido de que aquí viene el análisis y el estudio, ¿verdad?, de la gente. Hay un proyecto, creo, muy grande que está desarrollando una de las universidades en conjunto con la Agencia Nacional de Investigación y precisamente tiene que ver con la detección precrobo, el análisis, ¿no es cierto?, y el estudio para adelantarnos y poder responder claramente esa pregunta. Yo creo que eso es lo que viene ahora. Hay gente que trabaja a nivel mundial en cómo se comporta el dengue, el ciclo viral y etcétera, lo que nos permitiría evaluar si efectivamente lo que usted dice es cierto porque podría ser que tuviera algún cambio en su genoma, que lo hiciera, que fuera más virulento. Pero hasta ahora... ¿A quién afecta con más fuerza? ¿A quién afecta con más fuerza? Creo que, como siempre, los más débiles pueden ser los niños, ¿no es cierto?, y los adultos mayores o las personas que tienen alguna enfermedad que los hacen más débiles frente a cualquier infección. Ahora, ¿podría llegar a ser mortal? Sin embargo, si usted mira los datos ahora, usted puede ver que hay un rango de edad que va desde gente muy joven, 19, 18, que fue de viaje, hasta gente de 60 años que volvió, ¿no es cierto?, con la enfermedad. Por lo tanto, el rango de edad es amplio. Ahora, la gravedad de la enfermedad no siempre ocurre porque en la gran mayoría de los casos la enfermedad es asintomática. Hasta ahora eso es lo que se ha reportado. Eso le quería preguntar porque tenemos casos asintomáticos en su mayoría pero también tenemos casos en que puede llegar a ser mortal. Yo no sé si ahí está estudiado o se sabe qué es lo que hace que en los distintos individuos se desencadene un efecto de esa picadura del mosquito tan disímil, digamos. ¿Por qué hay gente que se agrava tanto y otra gente que prácticamente... Bueno, porque tiene que ver con una serie de factores, ¿no es cierto? Se trata de humanos distintos, del estado inmunológico, de la vulnerabilidad. Si es muy joven, ¿no es cierto?, claramente no da lo mismo que piquen a un bebé, que piquen a un adulto. La capacidad para defenderse frente a una infección va variando. ¿Y entre humanos se puede contagiar? Sí, esa pregunta me encantó porque yo también me la hacía. ¿Cómo es entre humanos? Nos pegamos la enfermedad. Si le doy un beso a alguien, se pega el dengue. Fantástico. La verdad es que me pregunté precisamente eso y aquí se requiere el vector para que la persona esté infectada. Sin mosquito no hay infección. Sin mosquito no hay infección y eso es fantástico. ¿Tiene un grado de gravedad mayor en embarazadas? Uno piensa también como en el Zika. En el Zika hay todo un tema con las embarazadas que son súper vulnerables, sobre todo en los primeros tres meses de embarazo. En el caso del dengue, ¿no? No, no hay datos respecto a eso así como que con los embarazadas sea más grave, tampoco. O sea, es más general que depende del sistema inmunológico más allá de si eres hombre o mujer, la edad o tu género. Claro. Ahora, perdón, en el análisis de los datos también fui a buscar eso, si había una diferencia entre hombres y mujeres y hay más hombres que mujeres los infectados hasta ahora, ojo. Ah, ya. Pero eran los casos importados porque endémicos tenemos el caso de Isla de Pascua que siempre ha habido por el clima, por las características. Oiga, y usted como especialista ¿qué mirada tiene sobre la vacuna? Que ya veo que hay todo un debate de si se aplica o no en Brasil. En Argentina, la vacuna, por lo menos la que encontré en la literatura, se llama Kudenga y es una vacuna de origen japonés. Que algunos doctores dicen, bueno, hay que colocársela todo, vacunación universal para toda la población y otros dicen, ojo, esto tiene que ser con cuidado, con un desfase además de las dos dosis cada 60 días. Sí, sí, en eso nos han puesto de acuerdo, la verdad. Yo creo que porque tiene que ver, porque no hay suficiente estudio, a lo mejor no es como la vacuna de la influenza, la vacuna del COVID, que es una cosa ampliamente distribuida y que tenemos muchos datos como para poder decir si es segura, no tiene efecto secundario. Y en este caso se recomienda, ¿no es cierto?, en aquellas personas que van a viajar, siempre con mucho cuidado, con mucha precaución, dos dosis y con un valor súper alto. Es carísimo. Pero usted aconseja vacunarse o más bien llevar un repelente si es que uno va a países más tropicales. Yo creo que hay que llevar un repelente, pero que si usted va a un lugar donde hay realmente un brote o un brote significativo de dengue, no va a correr riesgo. O sea, en este minuto, digamos, hay un brote en Argentina significativo. O sea, el que se puede vacunar, que se vacune, dice usted. Yo creo que sí. ¿Y cuánto dura el efecto? El efecto de la vacuna me pilló. No se lo puedo contestar con exactitud. Doctora, ¿cuándo se habla de un brote? Cuando uno tiene un número significativo de casos en relación a lo que usted ha hecho como una vigilancia previa epidemiológica. Eso quiere decir, en rapano, no es brote porque usted tiene permanentemente casos. Por eso se habla de que es endémico. Brote es cuando surge, ¿no es cierto? Cuando usted tiene un número de casos que se producen abruptamente, violentamente, como el caso de Argentina. Tiene un número de casos que es significativamente más alto que el histórico que ha tenido. Ya, y las recomendaciones entonces para las personas que viajan este fin de semana, que van a ir a Argentina, a Buenos Aires, bueno, a distintos lugares de Argentina o gente que vaya a ir a Brasil, por ejemplo, ahí básicamente el repelente, lo que uno tendría que tratar de hacer es evitar la picadura del mosquito. Claramente. Y que si usted siente que lo han picado, ir a hacerse el chequeo como verificar que no tiene la enfermedad. Acuérdese además que esta es una enfermedad que se desarrolla de 5 a 10 días después que lo han picado. Tampoco es automático. Ya. ¿Cierto? Pero si tiene los síntomas o usted siente que tiene algún síntoma y que ha estado en ese lugar, o sea, si yo fui a Brasil o fui a Argentina y estuve en una de las zonas comprometidas, lo lógico es que yo me preocupe si es que tengo algún síntoma de los que están descritos a la pancha. ¿Y el repelente hay que llevarlo de acá o comprarlo en el lugar donde está el dengue? En Brasil, en Argentina, en el lugar donde uno va. ¿O está lo mismo? Yo me aseguraría y me lo llevaría donde yo voy. y usaría ropa de manga larga. Me preocuparía, digamos, de estar en lugares donde no hay mosquitos claramente y si hay, tener el repelente que funciona muy bien los repelentes. ¿Y el dengue es una enfermedad de verano, de climas altos? ¿También podría acompañarnos en los meses fríos como junio, julio, donde llegamos al invierno? En general, ha sido de climas templados y húmedos, ¿verdad? No se han dado casos en el invierno, pero con el cambio climático, acuérdese usted que hemos tenido un verano súper largo o primaveras que no terminan. Entonces, ahora como que hemos visto casos a lo largo del año. Ya, y eso pensando también en que las vacaciones de invierno acá, por ejemplo, se adelantaron para fines de junio, por lo tanto, ahí también vamos a tener una cuota de gente que puede ir para afuera, que puede ir a estos países. Ojalá que ya haya pasado, digamos. Es que yo creo que en el caso de los viajeros siempre uno tiene esa opción, ¿no es cierto? De que en este momento yo creo que lo que hay que tener es ojo con los viajeros, ¿cierto? Pendiente de los viajeros, pendiente si alguien retorna, ¿no es cierto? Con un fiebre, con fatiga, con un cuadro, digamos, más o menos importante. Ese es el punto donde los viajeros podrían traer la enfermedad, ¿no? Ya, y esa es la característica principal, fiebre, fatiga y este dolor detrás de los ojos, ¿no? Sí, que tiene un dolor de cabeza que no es el que uno tiene regularmente porque está cansado que uno le duele adelante, sino que sería como detrás de los ojos. Una fatiga muscular fuera de lo normal. Y con la experiencia que tenemos con virus a partir de la pandemia que cambiaron muchas cosas a nivel mundial y pensando en lo que ha pasado hasta ahora en Brasil y en Argentina, como que explotó el dengue de un minuto para otro a raíz de las inundaciones y el agua estancada, la Organización Panamericana de la Salud ha decretado una alerta epidemiológica. ¿Basta con eso o deberían subir las alertas a nivel mundial en cuanto a los temas de salud? Hasta ahora la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud tienen un sistema bien organizado. Entonces, cuando ellos establecen las alertas hay distintos grados, distintos niveles de preocupación y de seguimiento de las enfermedades. En este caso, la Organización Panamericana de la Salud ha decretado esa alerta porque hay un número de casos que han ido aumentando en todos los países que forman parte del cono sur y de Latinoamérica. Inclusive, está también metido México. México también han tenido casos. Entonces, yo creo que es súper importante... Basta con la alerta por ahora. Por ahora hay que ir mirando y uno va cambiando a medida que cómo se va moviendo y cómo se van desplazando el número de casos. Hablando de alerta, doctora, nosotros en Chile estamos con otra alerta que es la alerta sanitaria y sabemos que una de las medidas a raíz de la circulación de virus, ya no quedándonos con el dengue propiamente tal, sino que yendo al COVID, a la influenza, al cinesisial, que por suerte ahora tiene un medicamento y vamos a ir viendo cómo impacta. Hay una de las medidas que nuevamente se va a imponer que es utilizar mascarilla dentro de los recintos de salud. Para usted está bien enfocada, debiese ser más amplia. Algunos decían, bueno, ¿y por qué no también en el transporte público, por ejemplo? Pues los colegios que el año pasado tuvimos, de hecho. Claro. Bueno, usted sabe, sigue siendo una controversia el uso de la mascarilla porque es bien difícil volver a ella, ¿no es cierto? Porque la conocimos en una situación bien extrema donde teníamos que usar mucha mascarilla. Que tiene alto impacto. Lo que está claro es que la mascarilla sí protege, ¿cierto? Y lo que creo que tal vez además de esa medida podría ser una buena medida, insistir sobre ella, es que aquellas personas que están resfriadas o que tienen síntomas del resfriado y que están permanentemente trabajando, estudiando, instalados, ¿no es cierto? en contacto con espacios cerrados donde no hay libre circulación del aire, ahí debiera esa persona por lo menos utilizar la mascarilla. Pero eso es algo cultural. ¿Usted siente que después de la pandemia eso funciona en Chile? ¿Que uno está atento a lo que le está pasando y cuidar el ambiente? ¿O eso nos duró los tiempos de pandemia? Yo creo que nunca es tarde para insistir sobre aquellas medidas que nos favorecen. Yo creo que es bien importante digamos pensar en ese sentido positivamente porque claramente la llegada del invierno, la llegada del otoño, la entrada a clases de los niños hace que aumente la circulación viral y eso es lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Y por qué? Porque los virus respiratorios se transmiten a través del aire como aerosoles y eso es algo que a pesar de que no entiendo por qué no lo asumimos digamos tan robustamente por decirlo de alguna manera es un hecho de la causa y por lo tanto eso hace que en un espacio cerrado la infección se pueda transmitir de un estudiante a otro de un trabajador a otro y eso hace que esa persona al enfermarse pueda contagiar a su familia y además perdemos gente que deja de trabajar deja de ir a de cumplir con sus labores rutinarias ¿cierto? Entonces eso no es lo que queremos. Yo creo que la medida en los hospitales es una buena medida por ahora y hay que a través de la vigilancia sentinela de los virus respiratorios que se hace muy eficientemente en nuestro país vamos viendo si estos casos aumentan y probablemente evaluar si es que se requiere ¿no es cierto? una medida como usarla en el transporte público. Perdón si usted se sube a la micro en otoño e invierno ¿diría que hay que usar mascarilla? ¿O al metro? Más allá de si es obligatorio porque ahí bueno tendremos que usarla pero en el fondo hoy día que es optativo en el transporte público ¿una buena medida a recomendar es usar mascarilla pensando en no enfermarse? Si tengo síntomas pensando en el otro pero si no tengo síntomas pensando en protegerme Yo creo que sí que es una buena medida que uno podría tomar pensando que si yo por lo menos yo que soy mayor yo creo que la tomaría digamos cuando uno es mayor tiene que estar más preocupado de que si se sube el transporte a veces el carro del metro viene con las ventanas cerradas y a mí me parece que si viene lleno la hora peak probablemente no es un buen momento para estar y correr el riesgo digamos en pleno invierno con los niños en el colegio digamos probablemente si usted camina o pasa menos horas en el transporte el riesgo es menor porque inclusive es mejor a veces tomar una micro encuentro yo que vienen las ventanas abiertas y el tramo es corto que subirse al metro entonces en la hora peak entonces hay que ir ahí evaluando cuáles son nuestras posibilidades y nuestras condiciones de salud porque realmente si usted está con la vacuna al día tiene el esquema de vacunatorio completo no tiene de qué preocuparse porque la verdad es que hasta ahora la vacuna ha funcionado bien y lo que es re importante ahora viene se ha hecho el llamado a vacunarse por la influenza y el COVID y creo que hay que hacerlo la vacuna está está disponible yo creo que la campaña ha sido un poco lenta porque no quieren no quieren molestarnos no quieren agredirnos porque como que sienten que a lo mejor nos vamos a enojar porque nos tenemos que vacunar y recordarnos que los virus respiratorios están ahí pero yo creo que es relevante digamos volver sobre la vacuna retomar eso para estar sanos y en ese mismo punto pensando además en que las proyecciones no son para nada halagüeñas pensando en el invierno los especialistas dicen que vamos a tener tres o cuatro veces más circulación que en el año 2023 pensando además que Chile tiene muchos datos con esta vigilancia sentinela con las semanas epidemiológicas que están disponibles para los especialistas sería bueno retomar Claudia planes como el paso a paso por ejemplo que uno sepa que en ciertas comunas no sé en Calama o en Punta Arena hay una alta circulación y que volviera de alguna manera al paso a paso que diga oiga hay que usar mascarilla en todos lados y no tener una alerta universal o nacional para esta cosa es que mire le voy a dar un dato porque yo creo que de repente como que no se entiende esto de que por cómo se dan las alertas se dejan de dar yo nosotros trabajamos en un proyecto anillo en el cual estamos un anillo de investigación y trabajamos y medimos los virus respiratorios en la sala de clase y tenemos sensores de temperatura de CO2 de todo entonces hemos evaluado qué es lo que pasa con los niños en la sala de clase y cómo andan los patógenos y en particular los virus respiratorios y hemos visto que hay hasta ahora no lo hemos publicado así que no es un dato que uno va a decirle yo búsquelo en la pero sí tenemos evidencia que nos dice y apunta a que cuando hay una gran circulación viral detectada en la vigilancia sentinela que hacemos en nuestro país en la sala de clase entre estos niños sanos están los virus presentes ya pues ahí no alcanza con la mascarilla en los centros de salud y tendría que ser quizás en todas las actividades de una comuna de Antofagasta de Puerto Montt pero yo creo que ahí hay que si a lo mejor habría que retomar esto por sectores del país y no una sola medida para todo Chile probablemente y lo otro que también usted tiene que considerar que la mascarilla no es la 100% la solución porque también hay contraindicaciones y en los niños escolares y todo es importante también verse la cara para transmitir la información uno cuando es profesor sabe que tiene un impacto importante ¿no es cierto? en la transmisión del conocimiento entonces desde ese punto de vista me parece que ahí lo que corresponde ¿no es verdad? que deberíamos pasar a un nivel superior en el sentido de que construyamos colegios donde la ventilación en la sala de clase sea importante preocupémonos de tener aire filtrado en los trabajos o sea hay medidas que también ayudan digamos y que hacen menos incómodos porque la verdad es que la mascarilla es buena pero también aburre molesta ¿no es cierto? molesta usted mismo usted mismo que trabaja en transmitir en la televisión ¿no es cierto? que es una imagen pública la mascarilla incomoda no se transmite igual el mensaje entonces desde ese punto de vista lo que nos conviene es pasar a este nivel y creo que los datos y la evidencia nos están un poquito empujando a cambiar eso ya no basta con un aire acondicionado tendría que estar el aire acondicionado y filtrado entonces en los nuevos tiempos en la era pospandemia pasa a ser importante digamos preocuparnos del aire que nos rodea bien pues le queremos agradecer a Claudia Saavedra académica del departamento de ciencias biológicas de la universidad Andrés Bello vocera también de la sociedad de microbiología de Chile por haber conversado con nosotros de estos dos temas y vamos a ir viendo desde el 1 de abril como las mascarillas vuelven a los centros de salud y por supuesto también todo lo que se haga con la vigilancia del dengue que le vaya muy bien muchas gracias por la invitación un gusto compartir con usted esta mañana Gracias por ver el video